bienvenidos nuevamente a mi canal el día de hoy les voy a mostrar cómo cambiar el cristal el digitizer o el touch como decimos a un ipad 2 este ipad es wifi le voy a dejar el link de donde compré las herramientas para para trabajar los ipad y los iphone las herramientas que vamos a utilizar son las herramientas regulares donde terminado de trillas y las herramientas plásticas un blower y esta cinta adhesiva es para tapar la parte que está rota en cristal para que no se vaya descacarando ni se vayan quedando pedazos de cristales dentro del ipad bien entonces que tenemos que tener en cuenta el ipad normal el wifi el ipad wifi tiene aquí la antena wifi aquí debajo así que tenemos que tener cuidado en el momento de levantar esta parte del cristal para no dañar la antena y tenemos otro otro flexible por aquí que es el flexible del botón de volumen y el de lock y aquí el flexible un pequeño flexible que es el de encendido entonces al momento de remover el cristal tenemos que tener pendiente esas esas cosas y en el momento también de remover el cristal en el caso de las ipad que son ipad de gsm que tienen chip aquí van a estar las dos antenas la antena de gsm y la antena de lt que tenemos que tener cuidado para esa época es un poco más difícil porque hay más pegamento en esta parte hay que tener más cuidado en removerlo bien empecemos otra cosa que tenemos que tener pendiente es que si usted compro el reemplazo sin sin utilizar sin incluir el borde plástico que hay aquí usted tiene que tener cuidado en el momento de reparar de remover el cristal porque puede dañar el borde plástico también no se puede tampoco podemos sobrecalentar lo mucho porque se daña obviamente es plástico pero esa es la última instrucción que tiene que tener pendiente antes de empezar a trabajar tiene que remover el cristal de tal manera que el borde plástico no se vea afectado les recomiendo utilizar herramientas plásticas inicialmente cuando el cristal esté levantado entonces podemos utilizar la herramienta de metal que la tengo por aquí solo le voy a agregar cinta aquí porque esa es la parte que está rota y aquí ya vamos a empezar con el proceso de removerlo no podemos sobrecalentar mucho la el cristal porque se puede afectar la pantalla tenemos que calentar dejarlo enfriar y antes de que se enfríe totalmente ir levantando el cristal hasta poder introducir la herramienta plástica y ya cuando el cristal esté bien levantado entonces procedemos a utilizar la herramienta metálica otra cosa también es bueno que el cristal lo vayamos quitando primero esta parte aquí por aquí para abrirlo como si fuera un libro hacia la izquierda y 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 ¡Gracias! 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 Bien, aquí le tenemos abierto el iPad ya. Revisamos aquí el conector que les dije. Está perfecto. Ningún problema aquí. Todo está perfecto. Aquí debajo, la antena del Wi-Fi. Está todo perfecto también. Ya lo próximo que hacemos es empezar a remover el adhesivo que quedó pegado. Y hacer la limpieza. Traten de no tocar la pantalla. De trabajar lo más limpio posible sin tocar la pantalla. Es bueno que recuerden también que para el reemplazo que pedimos. Saber si tenemos o no tenemos el botón de inicio. Así que si no lo tenemos, vamos a quitarlo para utilizarlo en el otro cristal. Vamos a quitar la limpieza. Vamos a quitar la limpieza. Vamos a quitar la limpieza del botón. El botón, como es normal, tiene un poco de pintura blanca y un poco de cristal. Hacemos la limpieza. Tenemos cinta doble cara para agregarlo también al botón en el momento de instalarlo en la otra pantalla. Esta es la pequeña base. Que va en el cristal. Normalmente el otro cristal debe traerla. Y este es el sujetador del botón. Estas tres partes tenemos que guardarlas por si acaso. Bien, ya recibimos el reemplazo de Amazon. Vamos a ver que nos llegó. Y salvo más. Herramientas que no las vamos a utilizar. Podemos guardarlas. Y nuestro cristal. Vamos a revisar que todo esté bien. Lo que les voy a recomendar es que coloquen el adhesivo, todo tiene su forma, todo cae en un solo lugar. Vamos a poner el adhesivo en el cristal, de tal manera que solamente tengamos que poner el cristal sobre el iPad al momento de instalarlo. Esta parte no la voy a grabar porque ya es muy obvio, es solamente siguiendo las formas. Vamos a ir colocándolo a todo el alrededor, luego vamos a pelar la parte que se ve aquí un poco crema, la pelamos y luego hacemos el proceso de colocarlo en el iPad. Bien, seguimos con el proceso. Para que entiendan, este cristal no incluía ni esta pieza metálica que es la protección para la cámara, ni incluía tampoco la base para el Home Button, para el botón de inicio. Entonces, estas dos piezas las vamos a transferir del cristal anterior, que es este. Quitamos de aquí y la quitamos de aquí. Ya nos podemos deshacer del cristal. La pantalla la hemos mantenido de tal manera que no se ensucie, protegiendo además los componentes internos para que no se llenen de polvo también. Bien, ya podemos proceder a instalar el nuevo cristal. Bien, entonces vamos a empezar a ensamblar el iPad otra vez. Primero lo que vamos a hacer es colocar esta pequeña pieza, donde la quitamos, que fue debajo del conector, para mantener nivelada, nivelado el cristal. El cristal tiene que estar siempre por encima del borde metálico, nunca por debajo, por encima. Para que no... para que sea... para que la instalación salga... salga bien. Y para que el flexible aquí no se force ni se rompa. Dense cuenta que no he quitado el adhesivo todavía. Lo voy a quitar al final. Ahora vamos a proceder a instalar el flex. Aquí tenemos un poco de adhesivo todavía. Ese adhesivo era del flexible anterior. No lo vamos a pegar hasta que no se haya introducido correctamente el flexible. Hay unas líneas aquí. Se pueden ver que esto nos indica hasta donde tiene que entrar el flexible dentro del conector. Se dan cuenta que ahí ha entrado perfectamente con la herramienta plástica. Vamos a ponerlo donde estaba, a cerrarlo. como podemos utilizar los dedos, tenemos la batería desconectada ya. Ahí está bien. Y aquí sí procedemos a pegar el flexible. Esta parte aquí del flexible vamos a introducirla hacia adentro. Esto es ya una técnica conocida. Eso es para cuando tengamos que doblar el flexible el cristal otra vez no se maltrate, se mantenga en el lugar que tiene que mantenerse. Bien ahí. Tenemos esa parte lista. Podemos quitarle el pequeño papel o plástico que le pusimos a la batería para tener energía otra vez. Y colocar el tornillo que lleva. Ahí tenemos energía. Como ya está totalmente descargada aunque yo recomiendo conectar la batería luego de conectar la pantalla pero como está totalmente descargada no va a haber ningún problema. Aquí tenemos la pantalla. Está un poco sucia. La vamos a limpiar. Quitarle el polvo. Pero primero vamos a conectarla para hacer la prueba antes de ensamblar el cristal. Puede ser un poquito incómodo pero hay que hacerlo delicadamente. Ahí ha entrado. Y cerramos el conector. Aquí vamos a hacer la prueba. para ver si todo marcha perfectamente bien. Es normal que la pantalla pueda ensuciarse ya que a veces en el momento que utilizamos las herramientas para sacarla las herramientas pasan y tocan la pantalla pero limpiarlo es fácil luego que ya está todo conectado ahí. Tense cuenta aún no quito el adhesivo. Solamente voy a cerrar para probar. Y vamos a hacer la prueba. Todo marcha bien. Vamos a apagar la tabla. Y ahora podemos proceder a armar la tabla completa. Y ahora podemos proceder a armar la tabla completa. para limpiar la pantalla. No voy a grabar esta parte porque es solamente un proceso de limpieza. No es nada complicado. Bien, ya hemos limpiado el cristal. Así que ya podemos poner los tornillos al cristal. Y terminar el asamblaje de la tablet. Perfecto. Vamos a ver. Vamos a ver. Bien, los stickers ya están removidos. Hacemos una última revisión. Que no haya polvo dentro. Y quitamos el plástico protector. Y sellamos nuestra tableta. Antes de dar calor nos aseguramos que el botón de home esté funcionando. Le damos una encendida otra vez. Vamos a prender otra vez. Antes de darle calor. El calor que le vamos a dar es para ya sellarla totalmente. Y luego de darle calor le dejamos un poquito de peso encima. Peso que sea totalmente uniforme. El mismo peso encima de todo. Para que luego del calor el adhesivo vaya sellando correctamente. Funciona todo bien. Ya lo que vamos a hacer es apagarla. Y vamos a darle calor. Y luego del calor la dejamos reposar. Y ya hemos terminado. Si te subió el video suscríbete. Y mantente en línea. Mantente al tanto de todas nuestras siguientes reparaciones. Torn Si te subió el video. Gracias.